Apreciados docentes, personal administrativo y apoyo, educándose en general, sin duda que a raíz de la pandemia generada por la COVID-19, el mundo nos cambió. Los ambientes de trabajo son distintos, el comportamiento humano no es igual, y entre otros, la salud tiene más valor y, consecuentemente, la educación en los centros educativos también debe hacerse de manera diferenciada. Celebramos que gracias a los aportes de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID, las contribuciones de las comisiones técnicas, las sugerencias de cooperantes, organizaciones e instituciones y la aprobación de la Secretaría del Trabajo, hoy contamos con el protocolo de bioseguridad para los centros educativos gubernamentales y no gubernamentales. Este conjunto armonizado de medidas, aunque no es el único instrumento, es también uno de los medios más efectivos en la prevención y control de la COVID-19. Es la norma que permitirá establecer condiciones de seguridad y salud con las que se deben desarrollar las actividades en los centros educativos y es también la forma de garantizar el bienestar de niños, niñas, adolescentes, docentes y sus familias. Les damos la más cordial bienvenida al curso Bioseguridad para Centros Educativos. Los docentes y el personal administrativo tienen la oportunidad de recordar aspectos básicos de la bioseguridad, fortalecer sus competencias en el establecimiento de controles técnicos y administrativos, en la implementación de programas de limpieza y desinfección y, sobre todo, en la aplicación de medidas de bioseguridad en cada nivel educativo. Una innovación hecha, pensando en ustedes, es la creación de un módulo especializado de paraprebásica, básica y media. La protección de los niños, niñas y adolescentes en los centros educativos es más que importante, como lo es también su salud y la de sus familias. La educación sigue siendo un medio para prevenir la potencial propagación de la COVID-19 en los ambientes educativos, de cuidar nuestra salud y de apoyar con metodologías psicosociales a los afectados. Se llegará al extremo de tener contagio. Bienvenidas, bienvenidos al curso que seguramente abona en su conocimiento y donde lo más preciado es la aplicación de medidas que salvan vidas. El conocimiento y el saber son las mejores armas para cuidar la salud de todos y todas. Espero que disfruten.